Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy nos encontramos en el que sería el último capítulo de esta primera temporada que van a ver aquí en mi canal. Porque ya la segunda temporada de lo que son las misiones de sigilo de Assassin's Creed Unity van a pasar al canal de mi amigo el gran Colilo. Hola Colilo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Y tú? Bien amigo, entonces ahora la siguiente temporada va a ser en tu canal, ¿no? Así es, exactamente, va a ser en misión de sigilo, la grabaremos para mi canal y ahí estará la segunda temporada. Bueno, entonces no olviden pasarse por el canal de El Gran Colilo, yo les voy a dejar el link en la descripción, como siempre aparece ahí. Y bueno Colilo, ¿estás listo para la misión de hoy? Nos toca un torneo, ¿no? Sí, estoy listo para la última misión. Listo amigo, entonces yo creo que vamos allá, ¿no? Vamos. 1793, el ejército francés está reclutando buenos soldados. ¿Qué estás sujetando chico, una espada o una pala? Quizás deberías dedicarte a la agricultura. El general Marcord masacró a numerosos franceses en nombre de la libertad. A los templarios les encanta. La revolución no iba lo suficientemente fluida para Marcord y sus cómplices templarios. Por Demolay. Así que planearon un golpe de estado, pero Marcord no sabía que uno de los cómplices no era realmente un templario. Alexandre Dumas, héroe militar de la Nueva República, aliado de la hermandad. Dumas era muy duro. Un héroe de guerra que se enfrentó a ejércitos por sí solo. Napoleón lo comparaba con un héroe romano. El torneo era maniobra de Marcord. Para reclutar a los mejores y más inteligentes para su golpe, Dumas respondió invitando a los asesinos. Los ganadores del torneo se reunirían con Marcord en persona. Ganen el torneo y acaben con los cómplices templarios. Están a la altura, ciudadanos. Den un paso adelante y demuestren. Ay, Dios mío. ¿What? O sea, ¿nos toca pelear en el torneo? Sí, parece que sí. Algo así entendí. ¡Qué súper! No pueden acceder al torneo sin cartas de admisión. Encontrarán alguna cerca, pero no serán fáciles de conseguir. Ok, ¿debemos ir a buscar dos cartas de admisión? Ah, no, cuatro. Pero asumo que hay que robarlas. Sí, pienso lo que está lleno de policía. ¿Ah, sí? Ah, pero son policías. Estos no creo que nos vean sospechosamente, sino... ¡Ja! Te empujó. Te empujó. Mira, hay que robar. Hay que robar, pero obviamente no nos tienen que ver los policías. Esa es la idea. Mira, ese tiene una carta. Pero entonces toca es... ¿Puedes? ¿Puedes? Dale. Antes de que se acerque mucho a los policías. Bien, listo. Robaste una. ¿Dónde están? A ver, a ver, al otro lado. A ver, ¿dónde? Por el otro lado, sígueme. Ok, te sigo. Bueno, la idea es no llamar tanto la atención, pero dale, dale. Te sigo. Ah, mira. Ahí va otro. Son... Ah, pero esos sí son parejitas, mira. Ah, no, ya se alejo, ya se alejo. Espera, espera, que haya más gente. Cuidado, que hay uno detrás tuyo. ¡No, no, no, no! Se dio cuenta, amigo. Sí, te... Te escuché tarde, o sea... Bueno. Tira bomba de humo, ¿por qué no me quedan? Ay, no tengo ni medicina y me están matando. Listo, tocó bomba de humo, lo siento. Ay, no, no. Así que procura no matar a otros soldados. Uy, no, no he olvidado que se puede girar acá. What? ¿Sí viste lo que salió? Que tenemos que evitar en lo posible matar más soldados franceses, porque se supone que creen que nosotros también somos soldados. Ah, sí me mataron a mí. ¿Ves? Ayuda. Si seguimos matando a gente, vamos a levantar sospechas. Espero no... ¿Te cuenta que me mataron? Sí, sí, sí. Voy. Ay, ay, ya me insigna la vida al lado de tu cuenta. Sí, sí, sí. Sí, sí, que me doy cuenta ahí. Tenemos que no levantar sospechas, amigo, porque dice que si matamos más soldados, nos van a... Espera, robamos de una vez a este, ya que pues... Vale, gracias. Listo, dos cartas. Y la segunda. ¿Dónde están las otras? Oh, ¿dónde están? Espera, necesito saquear un poco acá. Aquí hay una zona donde debemos llegar, pero no entiendo qué es lo que debemos hacer. Porque hay una campana de... Cuidado, no, no. No, pero... No le saqué la piedra. Yo no le hice nada. No, no, tampoco, no le hice nada. Pasé por al lado y me sacaron la espada. Pero, ¿qué tenemos que hacer acá? No entiendo. Pero, ¿por qué me empujan a mí? Ah, es que allá adentro se puede buscar una carta de admisión, amigo. Pero, ¿cómo hacemos sin que se den cuenta en nosotros? Transformándome en un ciudadano, ahora. ¿What? No, 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 pero ¿qué hiciste? Espera, espera. Ah, pero yo no tengo la habilidad activa de transformarme en ciudadano. Bueno, dale así, despacito. Cuidado. No, te creo... No hice nada. ¿Se dieron cuenta? No. Yo creo que va a tocar salir corriendo de ahí. Dale, vamos. A ver, conviértenos en algo. Ah, no, pues tocan un soldado, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si nos dejan pasar. Ah, no, igual acá estamos en el ciudadano. Como un ciudadano normal. Dale, dale. Espacio, espacio. Venimos a limpiar por acá. Dale, espacio. Igual. Espacio, espacio. La cuestión, por acá no es. Por acá no es. Por acá es, por acá es. ¿No? ¿Qué pasó? Te vieron. Yo lo hago, yo lo hago. No, 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 no. No hagan nada. Ahí está, robar. Vámonos. Vámonos de aquí. Listo, listo. Vámonos de aquí. Yo soy un ciudadano. A mí todavía no me ven. Yo todavía sigo como ciudadano. Ay, Dios. Dios, me van a matar. No. Ah, pensé que te habían matado. No. Voy a echar una bomba. Tengo uno de los más chistosos. Que todavía sigo como ciudadano. ¿En serio? ¿Qué súper? Sí. Estoy caminando por acá. Voy a robar la otra bomba mientras tú corres. ¡Hala! La media cantidad de soldados que están atrás tuyo. Yo voy caminando no pasa nada. No, ya no. Hasta ahí no va muy duro la habilidad. Ya, ya. ¿Cuándo se puede hacer? Estoy huyendo. Imposible usar esta habilidad. Ya, ya. Lo logré. Ya esconde. Ya. Es fumado. Dale. Ahora sí, ahora sí. Dale. Vamos, vamos. Aunque tú eres el bueno en sigilo. Entra tú a ver si... ¡Oh! Me quitó el efecto. Me quitó el efecto. Dale, dale tú. No, no se puede correr. Dale, dale tú. Dale, dale. Dale que sospecharon de mí. ¿Mientras yo los atraigo? Tú roba. Listo, listo, listo. Dale, dale. Vámonos. ¡Vámonos! Yo todavía estoy como policía, así que puedo ir caminando normal. ¿What? Que estoy tirando y es que petardos. Yo todavía puedo ir saliendo como policía, así que yo... ¿O te ayudo? ¿Quieres ayuda? No, 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 porque si los matas... No, yo solo estoy escapando. No, mate a alguien, por casualidad. ¡Hue pucha! Pero no, no, mira que no, no lo contaron. Porque si no... Dale, dale, dale. Porque es que decía que evitáramos en lo posible matar algún soldado a ellos, si no nos quitaban la... Nos hacían perder la misión, pero veo que... Pero menos mal que lo mate porque justo era el de la campana. Creo que ya me fume. Dale, dale. Pero menos mal mate ese porque era el de la campana. Ah, bueno, listo. Y iba corriendo. Listo, amigo. Sí, sí, sí. Esa es la última carta. Vayan al primer evento. Ve a la zona de inicio, a la zona de inicio, a la zona de inicio. No, solo de hacer un poco de peor. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Ah, hay que interactuar con este man. Y interactuar con este. Listo. Dale, amigo. Dale, dale. Cada vez van apareciendo más. Sí, a medida que uno desbloquea, aparecen como que más. Entonces la idea es como esa, ¿no? Ir las desbloqueando todas. Ahí nos encontramos. Encontré raro esto porque una misión no sea de asesinato. Pero yo creo que al final el torneo va a estar bien tremendo. O sea, yo creo que nos vamos a tener que enfrentar contra varios. No va a ser tampoco algo de, algo tan fácil. Llevamos 10 y 8. No encuentro forma de subir. Ya se me perdió. What? Se me perdió otra vez. 9, 20. A ver, voy a mirar cuáles quedan abajo. Listo, creo que... Voy a intentar subir por allá. Sí, eso yo se ve un sur por acá. Por acá había otra. Abajo. Dale, acá tengo la de arriba. Quería subir acá, pero no me deja. A ver, ahora sí. Dale, por allá un loco gritaba. Pero qué asco. Ah, es que hay una acá abajo. Tienes que colgarte ahí. Eso, mano. Eh. Otra vez habilitaron unas de acá abajo. Dale, dale. Solo queda... Eh, buena. Queda, queda, queda. Quedan dos de arriba. Dale, dale, dale. Pero no sé cómo. Tal vez me toca volver a colgarme. Creo que después de que desbloqueemos... Esa no saldrá la que falta. Porque son... Aparece que tenemos 30 ahí. No, no, queda una nomás esa. Buenísima. Listo. Lo logramos. Buenísima. Listo. Ahora sí. ¿Dónde está Julio? No me extraña que hayas derrotado a la competencia en el concurso de escalada, pero Marquard busca luchadores. Demos lo que quiero. Listo. Pues, ¿dónde estás, amigo? Ve a los inválidos, atrás. Dale. Dale. Y yo voy por acá arriba. Aprovechando acá las soguitas. ¿Estás aprovechando el caminito de sogas? Sí. Las sogas más duras que he visto en mi vida. Ajá. Se aguantan hasta dos personas ahí mismo, colgadas. Listo. Es hora del duelo. Vamos a ver qué. Esto me gustó. Vamos a ver cómo es el enfrentamiento. Amigo, amigo, amigo. Amigo, una cosa. Espera, espera. No, no le vayas a dar. Mira, hay una tienda. Oh, bueno, ya que para que compraras y era que no tenías. Si no tenías elementos para que compraras, pero creo que ya no puedes comprar. No, ya no puedo. Ay, qué mal. Bueno. No tengo medicina, pero bueno. ¿Qué, qué, qué? ¿Alzar nuestra bandera? ¿Y los otros nos van a intentar detener? ¿Y cómo la alzamos? ¿O a qué se refiere? ¿Alzarla o izarla? No entendí muy bien. No entendí tampoco. O sea, debemos evitar que nos... Acá, acá, acá. Tenemos que interactuar con las cuatro banderas. Ok, hay que como quitárselas o algo así. Sí, este torneo está verdad duro. Sí. Dice que no hay que matarlos, pero yo aquí los resulté matando ya unos. Yo lo empecé a disparar. ¿Qué estás haciendo? No, aquí jugando con mi H un rato. Bueno, mientras tú le das a ese, voy a darles a estos. Pero hay que interactuar con la bandera, po. Pero es que no puedo interactuar hasta que no los venza. O sea, no me deja. Acá interactúo, po. Ah, bueno, pues. Voy interactuando. Es que si ya vencen los de una bandera, ya puedes interactuar con ella. De resto no puedes. Es lo como yo lo veo. Yo estoy... Bueno. Yo estoy acá sin nada de vida. Por favor, sí. Cuidado. Por eso tenía que comprar a Santix. Sí. Y ahora sí ya quedaste sin posibilidades. Exacto. Buenísima. ¿Y entraron más? ¿Cómo es que entran más? A ver si ya puedo interactuar. Tampoco todavía. Madre mía, madre mía. Cuidado. Cuidado, te mataste. Ush, buen disparo. Buen disparo. Qué disparazo. Me mataron. Morí solo. No, ni me pegaron ni morí. Y ataca mientras ayudan a tu amigo. Dale, dale, dale. Si puedes, si puedes. Ataca ahora. Buenísima, buenísima. Vale, vale, gracias. Au. Listo. Desbloqueé la otra bandera. Buenísima. Ah, tú estás allá. Pasándola bueno. Sí. Ay, hablando de pasando la buena te van a matar, ¿en serio? Yo te iba a dejar solo contra ellos, pero veo que ya la cosa está un poco. Me mataron. Era preferible que me mataran para tener toda la vida, ¿no? No, porque no sé si al morir puede que nos saquen del torneo, ¿no? Porque el torneo éramos los dos. O bueno, no sé. Sí, pero necesito que me revivas. Sí, eso es lo que quiero hacer. ¿Por qué hay civiles dentro del torneo? Tira bomba de un R&M que estoy a la nada. Sí, 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 sí. Me va a tocar, me va a tocar. Dale, dale. Justo, justo. Bien. Justo alcanzaste. Bien. Creo que ya. Ah, pues mira, apenas. Si quieres desbloquear tú la otra, la de abajo. Sí, sí, sí. Listo, somos unos duros. Estoy terminando esta. Listo. ¿What? ¿Nos van a matar más gente? Y vos, más gente. Y la cosa no era tan fácil. Creo que ahora nos van a desquitar ellos la bandera nuestra. Así que toca. Ay, me pegaron el tremendo hachazo en la cabeza. ¿What? Sí, parece que eso va a pasar. Están. Uf, muy poderosos. Ya me quitaron todas las. No, conmigo no se mete. Si llegamos, estoy a uno de vida. Listo, tenemos que ir a hablar con Dumas. Para que nos deje pasar y podamos ir a matar al viejo ese de las prensas. Ay, qué maldito. Tenga. Listo, hombre. Vale. Para eso estamos aquí. Nos ves que va a haber muerto de algo. Ve, ve, ve. Aprovecha y compra medicinas. Ven, compremos medicinas. De por si yo tampoco tengo. Antes de ir a donde Dumas. Dale, dale. Listo. Listo. Ya, ya, ya rellené todo. Sí, ese creo que también lo reclamé. Ese también lo reclamé. Dale, bueno. Listo, amigo. Ya compraste, entonces vamos. Vamos a donde Dumas. Sí, sí, estoy acá. Felicidades a todos. Han luchado valerosamente. Ven, mira. ¡Woo! Me convertí yo en ello. Sí, sí, sí. Eso le veo. No corran, no corran. Para que se muestre todo el rato. El pobre va a quedar traumado. Se está acabando. Ay, sí, se está acabando. Pero todos somos igualitos. Somos gemelos. Trillizos. Ah, sí, trillizos. Listo, amigo. Entonces dice que debemos ir a donde el señor este, pero... A ver, nos tocará entrar por arriba o por abajo. Sigamos caminando. Por acá parece que por abajo. A ver. Sigamos caminando nomás. Vamos caminando tranquilos. Sí. Creo que es el mismo lugar. Exacto. Acá están. Ajá. Ahí están. Ah, pero a los policías no nos importa nada. ¿Será que...? No, yo creo que ellos no se hagan nada. Desde que no les hagamos nada, todo está bien. Creo que ellos no van a hacernos nada. Sí, no nos hacen nada, pero de todas formas sí hay gente que debemos matar y que está entre ellos. ¿Cómo hacemos ahí? Para que los policías no se alerten y nos... Ah, ¿nos tocaría desde arriba? Sí. Pero con... Creo que vamos a tener que hacer los del ciclo de nuevo. Sí, sí, sí. Pero recuerda que por afuera hay una... Por el techo, entre techo o algo así, hay una cosa... Hay una forma de entrar. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Hay como una puerta en el... ¿Miramos a ver? Sí. Listo. Por acá, mira. Si pudiera subir, sería mejor. Hay como una ventana que se puede abrir. Sí, pues acá recuerdo que había un andamio donde podíamos subir. No sé si este será. Sí, parece que este, sí, este... ¿Hay alguien aquí? Ahora es por los bordes. Alguien dijo que alguien... Pero por donde entraíamos, ¿será más arriba o por donde es, amigo? No, no, es por acá. A ver, déjame revisar. Tú revisa por esa parte y yo reviso por acá. Dale. Por acá, acá está abierto. Sígueme. ¿Sí? A ver, voy, voy, voy para allá. Oh, my God. Creo que voy a tener que usar mi habilidad de sigilo nuevamente. ¿A dónde estás? Espera, espera que creo que voy a ir por algo. Algo muy especial y es un punto de sincronización. Que hay por acá colgado. Ah, dale, bueno. Listo, ya, ahora sí. Voy para donde estás. Estuve a punto de dejar la embarra. Listo, voy, 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 voy. ¿Sabes si le disparo a alguien con una... Con la pistola en vez de la flecha? Esto es un bordecito. Esto es un bordecito. Te recomiendo no saltar acá. Listo, ya. Dale, sigilo de nuevo. Por acá. Ahora sí. Pero entonces, ¿cómo crees que podríamos matarlos? ¿Serían venenándolos? No, con las flechas. Pero sin... Pero será que es de allá abajo. ¿No se darán cuenta aún con flechas normales? Sí, pero no nos van a ver, yo creo. ¿Será? Oye, este de adelante me está mirando. Hola. A ver. Desde ahí, ¿cuál puede...? Yo lo maté, yo lo maté a este de acá. ¿Cuál vas a matar? ¿Este? A ver. Me vieron. ¿Te vieron en serio? Me vieron. Sí. No funcionó el plan. Bueno, yo creo que... ¡Ay! Cuidado. No, 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 no. Amigos, cuidado. ¿Son cuántos policías apuntándome? Acá hay un punto de sincronización. ¡Eh! Lo alcancé. ¿A dónde estoy yo? Me dijeron traidores, no sé por qué. Sí. ¡No! Pues porque piensan que somos soldados. Ayuda. ¿What? Salté por casualidad. Ah, le tocó ir a te ayudar. Nos tocó volver esto una locura. Esto se va a volver. No, 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 no. ¡Esto se va a descontrolar! Sí, ayúdenme. Cuidado, amigo. Métete en la zona de humo para... Que no te vayan a herir muy fácil. Es que ya estoy casi muerto, la verdad. ¡Te van a matar! ¡No! ¡No! Y tenía bombas de humo en las tibes. Ay, no. Vamos a tocar volver esto. No lo había puesto tanto en una misión. Picadillo de soldados. Picadillo de soldados. Picadillo de soldados. Bueno, creo que quedan dos. ¡Oh, no! ¡La larga! ¡No! ¡Y quedo yo también! Espera. No, voy a morir en tres, dos, dos. Antes de que llegue alguno. ¿Los mataste a todos? ¡No! Sí, sí, sí. Pero ahora nos tenemos que largar. ¿Por qué llamaron refuerzos? Ya, ya, ya. Dejame saber la cama. ¡Van! ¡Madre mía! ¡Willi! ¡Cadalgo! ¡Cadalero! Listo. Creo que ya. ¡No! ¡Yo estoy peleando! ¡Dale! Ya. Me voy, no más. Me voy, chaval. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! Y ahora tengo que atravesarme en el de estos. ¿Dónde estás? No, por acá. O por cualquier lado, en realidad. No sé, pero yo me voy a revolver aquí entre toda la gente y me largo. ¡Adiós! Se supone que ya habíamos escapado. Ya escapamos, pero como tenemos que hacernos. Listo, creo que ya nos hicimos anónimos. La revolución está a salvo. Sí. Buen trabajo. ¡Sí! Lo logramos. Fue la vez, la... La vez... La... 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 La misión que va a morir, pero... Lo pudo. La... La... Gracias.